El comienzo del programa que se produjo en la cárcel de Santiago Vázquez, un incidente grave entre reclusos. Esto ocurrió en el módulo 3 del Comcar, y el saldo fue de dos personas fallecidas y cinco heridas, que de madrugada, cuando el Ministerio informó eso en Twitter, estaban siendo atendidas. Bueno, de este tema y de otros, hablamos ahora con Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Santiago, ¿cómo andás? Buenos días para todos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, bueno, ¿qué se puede saber de este trágico incidente ocurrido ahí en Santiago Vázquez? ¿Esto fue una pelea entre reclusos que terminó de esa manera? Esto fue, Mariano, una pelea en el fondo del módulo 3, en el segundo piso del módulo 3, en el fondo, entre en principio lo que serían dos celdas, o más de dos celdas, donde en ese enfrentamiento hay un ataque de una celda a la otra y hay un incendio. Ese incendio lleva a que los siete integrantes de esa celda tengan quemadura de quinto tipo. Eso, a su vez, pelea con cortes, por lo cual fue bastante complicado. Nosotros estuvimos ayer hasta muy tarde, cerca de las 3 de la mañana. Y llevó a que, bueno, haya dos privados de libertad muertos, lamentablemente, y cinco personas internadas, tres de ellos en el Centro Nacional de Quemados. Yo estaba hablando ahora con la gerenta del SENAQ. Tremendo. Sí, la verdad, fue una noche complicada de un sistema penitenciario que estamos trabajando todos los días para que esto no sea noticia, para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Las cinco personas heridas son reclusos todos o hay algún guardia herido? No, todos privados de libertad. Los siete, los dos fallecidos y los cinco privados de libertad que están lastimados, intervino la fiscal Morales, en flagrancia del señor Pino Arturno. Está trabajando investigaciones, está trabajando bomberos para ver también la parte del foco ignio, cómo se inició. Está trabajando todo el INR, con el apoyo que tuvimos ayer de la policía de Montevideo, con el apoyo de la Guardia Nacional Republicana, un apoyo de toda la policía para controlar la cárcel. Estaba con total tranquilidad, no hubo mayores inconvenientes, más allá de este drama, porque es un drama. La verdad, la situación fue y es muy dolorosa. Y reitero, nuestra misión, nuestro trabajo es cambiar la realidad. Lo venimos haciendo todos los días. Estamos poniéndole el mayor desempeño para cambiar la realidad de nuestras cárceles, que recibimos un sistema penitenciario muy duro, muy complejo. Este es un módulo totalmente destruido, que lo estamos empezando a arreglar, junto con otros que ya venimos arreglando. Que no tiene condiciones como para rehabilitar a nadie en este país, pero es lo que nos tocó recibir. Nosotros no nos quejamos de la mochila que nos toca, vamos a cambiar la realidad, nos hemos comprometido a eso. En el mientras tanto tenemos que vivir estos hechos que no los quiere vivir nadie, sobre todo con pérdidas humanas, que es muy lamentable. González, ¿qué edades tienen los dos fallecidos, Santiago? Son del 93 y el 95. Jóvenes, ¿eh? De 20 y pico de años. Jóvenes, son... La mayor parte de los presos uruguayos son jóvenes. La mayor parte de los presos en el CONCAR son jóvenes. Y eso encima duele más, Tony. ¿Qué diría, González, que fue lo que falló en el proceso de contención de este incidente que hubo dentro de la cárcel? Bueno, no, no. El incidente no es que haya fallado. No, que falló para contenerlo. No, pero es que no todo se contiene dentro de una cárcel. No necesariamente el tema de la contención. El tema viene de mucho antes, de cómo están las celdas, de cómo están los módulos, cómo están las puertas, cómo están las rejas. Si las rejas de un módulo están vencidas, es muy complicado poder frenar algo. Entonces, si estamos haciendo un cambio de rejas para darle seguridad a todos los periodos de libertad que no le puedan entrar a la celda, lleva tiempo, nosotros llevamos 10 meses. Entonces, venimos trabajando y desde el primer día hemos dicho que el sistema penitenciario uruguayo está en una profunda crisis, que nosotros vamos a resolverlo, estamos trabajando en eso con todo el equipo del INR. Estamos cambiando los tres módulos más complicados del CONCAR, que son el 3, el 10 y el 11. Hemos logrado convivencias muy importantes, hemos mejorado una cantidad de cosas, por supuesto que nos faltan muchas. Lo que... Para que esto no suceda, lo primero que tiene que haber es otro tipo de dignidad en el trato al periodo de libertad, de que el periodo de libertad no sean 7 u 8 en una celda para 3 o 4. Y para eso estamos haciendo más plazas, mejores plazas, mejorando los lugares y que tengan no solamente el tema de seguridad y contexto de encierro, sino también la posibilidad de rehabilitar para bajar la tasa de reincidencia, tratar el tema de drogas que arrancamos este año, trabajar con el Mides para mejorar en la salida. Hay un plan muy amplio, muy grande, que se está comenzando a sentir en las distintas unidades. Lleva tiempo la implementación. Estamos haciendo cosas que no se habían realizado nunca. Uno imagina que después de un episodio trágico como este debe quedar ahí entre los reclusos un ambiente espantoso, ¿no? Vos estuviste ahí ayer. ¿Qué percibiste? ¿Hablaste con presos que te contaron qué lío hay ahí, qué lucha entre reclusos hay, si hay de repente guerra de bandas? ¿Cómo quedaron después los que viven cerca del lugar de la tragedia? Bueno, no necesariamente guerra y no necesariamente bandas. Muchas veces son problemas de la planchada, problemas de la celda, problemas que terminan siendo por una radio, que terminan siendo por un poco de yerba, que terminan siendo porque me miraste mal en la visita o porque te metiste con mi mujer. Hay muchas circunstancias dentro de una cárcel que pueden llevar a un enfrentamiento de este tipo. Esto puede haber sido por algo así. Puede haber sido por esto o porque vienen de la calle y se conocen y estaban cruzados. Hay infinidad de situaciones donde trabaja el INR de dónde poner a cada uno, que es un ejercicio muy complejo para el director Mendoza y su equipo, para que justamente la gente no esté cruzada. Se dan incidentes, se dan porque en la cárcel hay violencia, lo que estamos tratando de hacer es que sea cada vez menor y que haya cada vez más espacio donde no haya violencia, haya trabajo, haya estudio y haya rehabilitación. Pero tenemos que también convivir con módulos como este, donde es muy complicado el trabajo del policía y el operador que hace muchas veces magia para poder trabajar con ellos, para darle patio, para darle visita, para darle una comida digna. No es sencillo, hay que valorar el trabajo, por suerte pasa cada tanto este tipo de cosas y no es una cuestión normal. Esperemos que, reitero, estamos trabajando para que esto no sea noticia, para que la noticia sea otra de las cárceles. Estamos empecinados y estamos convencidos que la seguridad de la afuera pasa por qué hacemos adentro. Tenemos un plan, que es el plan Dignidad, que lo estamos llevando adelante en todas las unidades, de distinta manera. Estamos iniciando algunos, ya estamos avanzados en otros planes, que lleva a que el privado de libertad tenga un lugar distinto, una vida distinta dentro de las cárceles y estamos convencidos que al final del periodo las cárceles uruguayas van a ser muy distintas a como las encontramos. Buen día, González. Recién usted decía que estaban cambiando rejas para que cada persona que está en la cárcel tenga su ámbito y no puedan entrar otros a ese ámbito, en su celda. ¿Eso qué tan lejos está de cumplirse? Y le pregunto si en el CONCAR todavía hay módulos en los cuales la circulación es prácticamente libre, como ustedes mismos han denunciado en otro momento. Sí, se está trabajando en el módulo 11, que ya están los herreros empezando a instalar, donde el módulo 11 era básicamente un alto porcentaje de las rejas rotas, donde salían muchísimas celdas todas las noches y había que hacer, y hay todavía que hacer contención con la Guardia Republicana. Junto con el 11 empezamos a trabajar en el 3. Es un trabajo que lleva tiempo, porque hay que comprar materiales, hay que construir las rejas, están siendo construidas por los privados de libertad. Esas rejas una vez instaladas, lo que se va a hacer, se va a arreglar cada celda, algunas con cama de cemento, en el módulo 11 las clara. La palabra cama básicamente no existe. Vamos a poner cucheta de madera, porque nosotros tenemos, recibimos 1.866 personas durmiendo en el piso. Entonces cuando uno arranca, como las imágenes que están mostrando ustedes ahí, que es la cárcel de Canerones, con esas condiciones, con gente durmiendo en el piso, con 7 u 8 durmiendo en una celda para 2 o 3, es muy complicado. Entonces estamos llevando adelante acciones que a veces no se ven, como es arreglar una reja, pero que es básico para la seguridad del periodo de libertad y para las posibilidades de rehabilitar. Y lo estamos haciendo con mucho sacrificio, con mucha voluntad y con una enorme determinación de que estamos convencidos que el camino es este. ¿De lo que recibimos es pésimo? Sí, es pésimo. ¿Que lo vamos a cambiar también? De los 5 heridos, ¿hay alguno grave? Hay 2 que tienen un 30% quemado. Veremos la evolución. Esperemos que, por supuesto, que se salven y puedan tener un desarrollo de mejora dentro del SENAQ. Pero hay que esperar, son las horas. Y bueno, los médicos del SENAQ son excepcionales para este tipo de cosas. Así que bueno, esperemos. Santiago, cambiando de tema, el otro día el Ministerio del Interior difundió los últimos datos sobre delitos, sobre criminalidad en Uruguay. Y estos arrojan que en los primeros 10 meses de la nueva administración, bajaron casi todos los delitos, sobre todo los homicidios, que tuvieron un descenso de 20,83%, pero también se registró una baja importante en hurtos y en rapiñas. ¿Cómo se explica la reducción? Yo creo que la primera de las reflexiones que podemos hacer es que lo que el Presidente de la República y el Ministro del Interior en campaña electoral señalaban, de que se podía llevar adelante una política de seguridad distinta, se podía y se está pudiendo. Los números lo demuestran, el trabajo y el despliegue de la policía, así lo señalan. Y es también fruto de un equipo armado por el Ministro Jorge Larrañaga desde la dirección de la policía, jefe de policía absolutamente consustanciado con la tarea y con esta nueva forma de trabajo. Una apertura a los jefes de zona, a los comisarios, a escuchar hasta el último policía y solicitarle que salga a patrullar todos, todos los policías patrullando en el país. Una dirección de investigaciones muy competente, una dirección de narcóticos muy fuerte, una dirección del INR totalmente cambiada, lo cual significa que podíamos cambiar la forma de patrullaje, la presencia policial y bajar los delitos. Que en definitiva, lo que primero pensábamos y planificábamos el primero de marzo era frenar la escalada del delito, de esa canasta de delitos, homicidios, furtos, rapiñas que venía de hace muchos años y lo pudimos frenar. Y empezamos a bajar y esa bajada se ha hecho, se ha ido incluso profundizando mes a mes que llevan a que tengamos las cifras que tenemos al día de hoy. 20 con 83 homicidios menos en los 10 meses del año 2020 contra los 10 meses del año 19 que son 70 homicidios menos. 11 con 17 en rapiñas, 19 con 25 en urtos, 4 con 57 menos en violencia doméstica y 1 con 29 en avigiatos. En avigiatos es muy importante destacar que se creó hace pocos meses la Dirección Nacional de Seguridad Rural que era un tema que lo habíamos planteado en la campaña electoral que el medio rural estaba desprotegido que teníamos que darle poner un énfasis muy particular. Se creó la dirección se le puso personal adecuado con sede en Florida tienen personal y tienen camionetas para trabajar y arrancamos con unos crecimientos brutales mes a mes de la avigiatos y empezamos a bajarlo. Si tomamos diciembre del año 20 contra diciembre del año 19 la disminución ya fue del 34 con 35% por lo cual va a ir bajando cada vez más el avigiatos hay una lucha frontal y se han encontrado té de frigorífico mata de hífes carne faenada clandestinamente un trabajo de cada departamento muy bueno. Y el otro cambio fundamental el ministro Arrañaga lo ha señalado claramente es el combate al narcotráfico el grande y el chico y en Montevideo y Canerones no así en el resto del país no había dirección departamental la dirección nacional hacía la lucha contra la boca de Pastabase y no se podía atender al gran narcotráfico y al microtráfico por lo cual la creación de la dirección departamental en Montevideo y Canerones hicieron un cambio fundamental y ese cambio fundamental llevó a que haya un cierre del doble de boca de Pastabase de un año al otro de una presencia de la dirección trabajando con fiscalía y con la justicia constante para lograr el cierre para lograr que esas personas terminen en prisión lo cual ha llevado que haya más de 1350 privados de libertad más que el 1 de marzo cuando asumimos el trabajo de todos los policías los cuales tienen una actitud absolutamente distinta un respaldo absolutamente diferente y se nota en la presencia y también en los operativos porque al día de hoy esa cantidad de privados de libertad más surgen de que cometieron un delito que fue la policía los apresó los presentó en la justicia y los mandó a prisión hay 1350 y hay una cantidad más con medidas sustitutivas y la baja movilidad provocada por la pandemia puede haber jugado a favor de estos números no si hubo una baja de movilidad habrá habido el primer mes primero acá no hubo confinamiento obligatorio entonces la gente tuvo libertad responsable pero pongamos Mariano a ver pero hubo un llamado a quedarse en casa que capaz que hizo que bueno la gente circulara menos que la gente trabajara más desde su domicilio esa es una realidad correcto sin duda ahora la persona que vive de la rapiña del hurto de la estafa o de la venta de droga se quedó en la casa hisopado con tapabocas esperando el hisopado del ministerio de salud pública por supuesto que no robaba lo que podía porque es la forma de vivir vendía droga en la boca con menos plata de circulación también es cierto y también con menos droga porque cuando cerraron la frontera se quedó menos droga entonces no es no es de esa manera porque si no no habría existido el delito y no habría existido 1350 privados libertamás porque las personas privadas de libertad son de esa época de la falta de movilidad cometían otro tipo de delitos que era robar lo que había ¿para qué? para poder subsistir en la forma que ellos tienen que es a través del delito entonces creo que eso honestamente yo creo que la seguridad es una política de estado que los datos cuando son positivos son para la sociedad toda que cuando se baja el delito todos estamos mejor pero a su vez no va no es lógico en los últimos meses pedir más confinamiento más cierre que la gente no ande tan libre por la pandemia y por otro lado decir que había muy poca movilidad creo que una cosa y la otra en algún momento choca y a su vez nosotros también teníamos la misma y tenemos la misma cantidad de policías y muchos policías los tuvimos o con COVID o cuarentenados entonces tenemos menos fuerza efectiva para desplegarnos en todo el territorio y como ustedes bien saben tuvimos dos acontecimientos que uno lo seguimos haciendo que como fue el operativo frío polar en el Pollo Amides y desde el 13 de marzo trabajando en el exhorto a la gente al uso de tapabocas al distanciamiento social al alcohol en gel desde el primer día hasta el día de hoy y tenemos desplegados 1200 efectivos en todo el país solamente para fiestas clandestinas aglomeraciones llamadas de ese tipo en todo el Uruguay por lo cual el COVID nos ha afectado también como Ministerio de Interior y aún así la policía siempre está en cada rincón cada vez que se la llama la policía está entonces que haya habido falta de movilidad yo creo que no creo que los números son son elocuentes lo que hay es un cambio en la forma de accionar de la policía en la forma en la impronta que le ha puesto el Ministro de Arrañaga y en el respaldo que ha sentido el policía para trabajar de una manera distinta que se demuestra en la disminución de todos los delitos que además nos sentimos que no es donde queremos estar que estamos en el camino que queremos ir para que la gente en definitiva viva en paz en tranquilidad que es lo que todos queremos y para eso trabajamos hoy para ser mejor que ayer y vamos a trabajar mañana para mejorar los números de hoy esa es la apuesta que tenemos y esperamos que en el 2021 poder tener la posibilidad de tener números aún mejores y que la gente lo sienta en el día a día en su barrio en su localidad viva donde viva porque la policía está en todos lados y los delitos han bajado en todos los barrios de Montevideo y en toda la localidad del país González ¿cuál es la situación del COVID en las cárceles? El COVID en las cárceles tenemos en la unidad 1 de Punta de Rieles tuvimos distintos focos digamos tuvimos el primero en el ME07 que se terminó después pasamos al ME03 y ahora tenemos uno en el ME06 donde tenemos unos 15 privados de libertad con COVID para aclararle a la familia y a la gente que nos escucha dentro de las cárceles trabaja ASE están teniendo el 100% de los controles el hisopado están cada uno en una celda cumpliendo con su enfermedad en el caso de que haya algún síntoma raro se los manda al hospital español como se mandaron dos que evolucionaron bien y tenemos un foco en el módulo 5 con tres privados de libertad y uno del módulo 11 el resto están en cuarentena se los hisopa y si todos dan negativo se los libera es un trabajo diario que venimos llevando desde el mismo del 13 de marzo para que el COVID no entre el último que ingresó ingresó en el módulo 11 a través de una visita que dio positivo afuera y el privado de libertad dio positivo adentro se lo aisló se aisló a sus compañeros de celda se los hisopó a toda la planchada estamos esperando resultados para el día de hoy pero bueno este es un trabajo diario de mucha responsabilidad porque son lugares de mucho contacto donde es muy difícil la isla de la gente pero esa ingeniería dentro de las cárceles de mover personas para darle esa protección de que la puedan cruzar la enfermedad solo para que a los 14 días puedan reintegrarse ya curados es un trabajo que los hemos hecho con mucha responsabilidad y seriedad le traslado la preocupación de un policía que trabaja en una de las cárceles que me dice que él y sus compañeros se sienten preocupados porque algunas restricciones que hubo respecto a la visita que se podía hacer por sectores y no podían entrar los niños ahora se han levantado y la visita está liberada incluso para los niños y sin que exista esa separación por sectores dice que les preocupa porque saben que hay casos y con la situación que hay de la pandemia en este momento la preocupación es doble no es así como lo plantean hay una parte de verdad el 13 de marzo nosotros se nos planteó el cerrar las visitas a las cárceles en Italia y en Argentina existían en ese mismo momento motines por doquier con decenas de muertos por el cierre de las visitas a las cárceles nosotros llegamos a un punto de una salida uruguaya que era una visita mayor y menor de 60 años mayor de 18 menor de 60 por semana por cada privado de libertad para que tengan aunque sea una visita durante 7 meses se dio esa realidad a los 7 meses lo que permitimos en asesoramiento por supuesto con salud pública y con ACE que se incluya la visita de un menor mayor de un año y menor de 16 hay que tener en cuenta que los privados de libertad tuvieron 7 meses sin ver a sus hijos por ejemplo porque están privados de libertad pero también tienen en algún momento lo pedían y lo pedían bien quiero aclarar de que si la pandemia no fue muy grande dentro de las cárceles es porque lo entendieron los privados de libertad y también los familiares pero que en algún momento querían ver los hijos luego mucho privado de libertad que habían nacido sus hijos y no lo habían podido ver nunca entonces esa realidad también hay que tomarla en contexto no están todos entrevedados porque ninguna cárcel tiene visita al mismo día toda la cárcel la tiene por módulos y a veces la tiene mitad de un módulo un día y mitad de un módulo otro entonces la preocupación de ese policía también tiene que tener confianza en que el trabajo del INR de que al entrar se toma temperatura se fija dónde va se toman las medidas de higiene que la gente entre con tapabocas ha llevado que no haya una cantidad de casos dentro de las cárceles es importante y es el trabajo que vamos a seguir llevando Santiago González director de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior gracias por estos minutos me imagino que hablaste con Jorge Larrañaga después de la operación hablé ayer hablé ahora hace un rato está muy bien por suerte salió muy bien ya lo lo vamos a tener reintegrado en pocas horas muy activo en el teléfono que se toma estos días para recuperarse todos saben que el dolor en la espalda le había jugado una mala pasada estos últimos años él es de andar muchos kilómetros mucha posición de auto de andar para arriba y para abajo y se merecía también hacerse esa intervención para dejar de tener esa molestia así que está bárbaro vamos a tener al ministro para rato gracias Santiago seguimos en contacto abrazo para todos chau hay que hacer la primera pausa